El pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Llegó un clavón, mil voces de compadre se alzará. Mirá, canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la rocha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será nacido. El pueblo unido jamás será nacido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará. Desde el salón, al diente mineral, a los que os...